Mi nombre es Sara Díaz, yo estoy a cargo del taller de costura. Bueno, ahí van donde se realizan distintos trabajos, las chicas hacen un poquito de manualidades, también se confeccionan prendas, que se las hacen para ellas, a medida, todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿y hace cuánto te dedicas a esto? Bueno, en realidad yo soy modista y hace del 83 que estoy recibida de profesora de corte y confección, digamos, pero mi especialidad siempre fue trabajar de modista, nunca dicté cursos, trabajo en mi domicilio particular. O sea que puedes ayudar a hacer cualquier prenda. Exacto, por eso el taller está inclinado así, a las manualidades o al tipo de prendas que cada una quiera realizar. ¿Los materiales se los traen los que vienen o se brinda un poco acá? No, cada una trae sus materiales de acuerdo a lo que el trabajo que va a realizar. Y también se traen sus máquinas, que usan el tipo de máquinas portátiles y sí tenemos una máquina que nos brinda la comuna, que bueno, es para un par de chicas que no tienen máquinas de coser. ¿Y qué tipo de cosas se realizan en el taller? Bueno, como te decía antes, manualidades hacen algunas de las chicas de acuerdo a las capacidades de cada una y los gustos de cada una, ¿no es cierto? Ya sean canastitas, el tema de bolsos, mochilas, cartucheras y bueno, y están también las que realizan prendas, ya sea siempre una abuela, un vestidito para su nieta o para ellas mismas. ¿Cuál es el cupo? Me dijiste que está muy concurrido. El cupo de costura, sinceramente sí, más de comienzo, digamos, cuando comenzamos viéramos 30 encriptas. Ahora ya hay un poquito menos, pero sí, está bien concurrido. ¿La pandemia ayudó a que menos gente venga o no afectó tanto? Nosotros comenzamos y después sí hubo una suspensión, digamos, unos días estuvo suspendido el taller con la pandemia, pero después se reanudó y bueno, siempre mantenimos, digamos, los protocolos, siempre el uso de barbijo, el alcohol y pudimos trabajar bien, sinceramente pudimos trabajar bien sin ningún problema. Bueno, más allá de eso, por ahí, para tener en cuenta la gente que esté un poco interesada, ¿cómo se podría contactar con vos? A mi número de WhatsApp es 3404-514-251. ¿Recordamos qué día está en el taller? Los días lunes, desde las 14 a las 16 horas. Mi nombre es Patricia Amarossi y yo estoy dando tejido y pintura decorativa. Bueno, ¿qué es lo que se hace en el taller? Es un poquito amplio. El que quiere viene, teje en dos agujas o al crochet y hay gente que pinta, recicla, tanto en óleo como en acrílico. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas? En madera, en cerámica, en lo que tengan. Es lo que tienen en su casa, siempre y cuando sea, no sé, utilizable y se pueda pintar. Lo traen y lo reciclamos. Tratan siempre de traer cosas chicas porque si traen elementos grandes, después se les complica para poderlo trasladar. Pero no, traen cajas de té, estatuillas, cuadro. Por ahí lo que tienen del año pasado o de hace unos años, lo traen para reciclar otra vez. ¿Cuál es el cupo actual? ¿Cuántas personas vienen? ¿Y la pandemia cómo afectó a esa pandemia? Bueno, en la época de pandemias no se dictaban los cursos y siempre es muy variable porque vos los primeros meses tenés un montón, tenés 15, 20 personas y después se van bajando, tenés 10, a veces tenés 5, a veces tenés 10, a veces 3. Es según. Y ahora que viene el calorcito es como que se va disminuyendo el grupo. ¿Cómo podemos hacer? Se contactan a la comuna y ahí lo anotan, le toman los datos y los talleres se dictan. En este año lo hemos dictado acá en el Club Artolomé Mitre porque el Zoom en un primer momento, el Zoom Comunal estuvo preparado como para lo que era la cita al ambulatorio por el tema COVID y ahora en estos momentos se está refaccionando.